Pero en este caso usted no contempla pues lo que puede representar una vida común y normal porque gastar más de lo que tenemos de acuerdo es razón, pero hay accidente, hay hospitales, hay cosas que nos hacen que no podemos enfrentar lo que pasa y lo que ocurre en la vida y cuando no tenemos algo así, pero es una necesidad de estar para una salud. Sí, en ese punto usted tiene razón, efectivamente, yo estoy hablando de asuntos no muy importantes, como que si vas al cine, si vas a las tortas o si vas al restaurante o vas a la cantina, pues si te gustan los tragos, pues me compro mis chelas en mi casa y listo, ya no puedes ir a hacer esa derrama porque para empezar no lo tienes y en segunda, pues tampoco donde tú podías dejar algunos centavos para que esos negocios sigan creciendo, pues no lo puedes hacer, o sea, realmente los sueldos o los ingresos que nosotros ganamos dentro de los tiengues son, y ahora antes hacías negocio, ahora ya no haces negocio, ahorita sobrevives, ahorita te ganas ahí 150, 200 pesos, hay quienes se ganan 50, hay quienes se ganan 30 pesos y así van todos los días porque la situación del país es bastante precaria, ya a veces a los políticos como que ya ni mejor apagas la tele o apagas el radio porque... A ver, usted comenzó diciendo que venía de una familia trabajadora, que si recibe uno un peso hay que ahorrar 50, este espíritu del ahorro en las personas de nuestra edad, de la de Jorge, de la de usted, de la mía, existía. ¿Pero la mía? ¿Por qué? Porque tú también estás igual de viejo que Melitón y que yo, si no es qué más. Yo ahorro desde los 15 años. Sí, bueno, pero ¿qué pasaba? Teníamos una libreta de 20 centavos de ahorro. Sí, activa, porque allá es de tener un buen ahorro. Teníamos la tarjeta del banco que te permitía ir a guardar 2 pesos, estaba la compra de bonos del ahorro nacional, o sea, podías desde niño de lo que te podrían dar, porque recordemos que el dulce más caro costaba 20 centavos, y eran los conejos y los turines y esto, los enjambres de nuez, pero ni el Carlos V, ni el Tin Larín, ni nada de eso, pues llegaban a costar ni 20 centavos. Entonces, cuando, si te llegaban a dar un peso, era una fortuna. Pero eran otros tiempos, había un poder adquisitivo importante en los trabajadores, aunque el sueldo mínimo fuera de 16.50, porque el autobús costaba 30 centavos, el trolebús costaba 25, los tacos de canasta realmente eran de a peso, al igual que los peceros, las camionetas empezando siendo peceros, porque costaban un peso. Un peso. Entonces, nadie se gastaba la tercera parte, ni la décima parte de su salario en transporte. No te lo gastabas. Entonces, todo eso permitía que sí, en efecto, pues había quienes tenían una ollita ahí en la cocina para el cambio que sobraba durante el día, lo echaban allá y llegaban a... Hoy no, eso no se puede. No puede usted pedirle a las familias que controlen sus gastos de una manera radical. Digo, si tienen alguna tarjeta o algo, porque si solo hay para sopa de fideo y frijoles, pues tiene que garantizar que sean cinco los que coman la sopa de fideos. Y si le sumamos a la sopa de fideo los frijoles, el ajo, la cebolla y lo que se necesita para una salsa, ya se le fue todo el salario. Ya no tuvo para nada.